yo no sé por qué el chat tipo el tema este viste el stream elements el chat y todas esas notificaciones no me llegan tipo no salda en la pantalla no sé ahora sí debería venir la gente para generar más seguidores y llegar a los 130 no hay que poner música me pongo pero no 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 tampoco soy tan especial yo creo que está una canción que puse el tínico que río yo tengo a spotify y tengo que hacer spotify creo que pusieron a croacia en la bandera de la bandera y Sudáfrica a cuba también hay cubanos con este juego pero no me lo he visto para para acá va de entrar alguien 1 ay no quiero otra vez sus tres lo sacaron no 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 lo sacaron Pusieron el modo de Switchcraft ¿O ya lo cambiaron? Sí, o sea, sacaron el modo 3 vs 3 y pusieron el modo Switchcraft Bueno, ya se metió alguien Pero síganme Por favor Ya estás aprobado para meterte No me estás viendo No, se cortó muy rápido ¿Qué? Eh, voy a elegir a Volco No, mentira Ahí tengo ganas de pisado Vamos para el máximo flashers Ah, random No, no, espérense, yo no mando random ¿Puedo jugar? Uy, para, 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 para Sí, podés jugar Pero seguime Hay que cambiar ese bot porque ya no juego Minecraft ¿Cómo se llamaba el bot? Eh, streamlapse No, eh, sí, streamlapse O streamalement Hola, soy Troy Ya tenés la... Ya tenés la autoridad para meterte, meterte Tal vez me recuerden en cintas científicas tales como Alice ya no vive aquí Y mamita que tiene ese hombre en el rostro Eh, vale Estoy teniendo un problema Bueno ¿Te metes? Sí, me quedo con mi cafecito ¿Mi cafecito? Sí Sí Pues estoy viendo los avatar, tipo las imágenes que tengo Y tengo un montón de las del pase y todo eso Pero me quedo con mi cafecito, la verdad Ahí está, ya somos Stream elements Listo Ah, streamlapse era para otra cosa Por general Brax está bonísimo Marca ¿Elegís? Para, voy a spamearle En el chat de Aronjara Pero ya que está acá T Si es para ojalá Ah Tremendo Tremendo nombre Podés invitar a un amigo Trenky Espero que me siga también Es una media amenazante eso ¿Qué cosa? Sí, porque le diga Sí, podés invitar a un amigo Pero me tiene que seguir también Sí, sí, me tiene que seguir Mi requisito es que me siga Ojo por ojo, diente por frente Eso no dijo el del guardia de seguridad De De Fincham Fray 2 Sí, le sacaron la frente Mira Chile Hola, soy Troy Magno Tal vez me recuerden en cintas científicas Tales como Alice Ya no vive aquí Y mamita que tiene ese hombre En el rostro Oh, sí Pero que lo siga Sí, sí Me tiene que seguir Listo Bien 107 Vamos Solo faltan 23 personas para los 130 Y 93 personas para los 200 personas Voy a decir, Johnny, que a fin de año llega Miguel Ni en pedo, ¿no? No Gracias, Johnny, por ser muy optimista De nada Es enorme el mapa este Ah, sí Después configura para que sea más Chiquitín Ah, me tocó este Personaje A ver Ah ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién os pusiste? La pregunta ¿Qué? ¿Cuántos años os pusiste? El predeterminado Porque tipo Al ¿Cómo esto? Al Jull este Le hice un solo ataque Y Y lo maté ¿En serio? Sí Bueno, pero yo creo que estaba en rojo Tal vez, pero Yo no toqué nada Ahora Quizá yo toqueteado solo Es otra cosa Igual Es el personaje que tenés Hace un montón de vida Y Jull no tiene mucha defensa Me parece No me acuerdo ¡Hola, mamá! ¡Hola, Jull! ¿Qué pasó? Me hundieron la vida Ay no, se me puso música con copyright Bueno, igual la música que tenía antes era con copyright Uy, no miras que voy a empezar a teletransportarme, no Tranquilo, Juanito, voy a matar antes de que eso pase Confía Eh, mira, el negro basquetbolero ¿Qué? El negro basquetbolero Hace la técnica del basquetbol La técnica del basquetbol Ay no Active el modo de hacer No quiero ir Eso pizca el chulazo Ahí está Bueno, aprovechando que estás AFK No, no, no estás AFK Estaba mirando La canción Me fueron a matar los dos, son unos rancios Hijo de puta Wow Ah no, ganaste Acá se juega Pensaste demasiado rápido, Juani Ah Che, me está paseando Te saludo con el chat, Juani Ah Agárralo para mí Eh, hola, ¿qué anda que estoy aquí? ¿Estoy bien? Re nervioso Es que, viste como me paseo tranquilamente por todo el mapa Ahí está Hola que aquí, ¿estoy bien? ¿Qué andas? Hola que aquí, ¿todo bien? ¿Qué andas? Dice que se vino mi stream Porque lo ignoraste No, anda con Juani Andá, anda, anda con Juani ¿Qué? Ahí está Y yo avisé No tengo celular Tipo, el celular está cargando Así que no puedo ver el chat Bueno, igual yo no estaba Así que no podés ver nada Hola, me llamo Joaquín ¿Y vos? Tomás Ah, me contestaba el otro chabón Bueno chicos ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo los trata el Loro Javala? A mí para el culo Perdí Ojalá hace como, no sé cuánto tiempo Desde que empezamos a jugar a IJUF EMPILE ¿Sabían que la salchicha es 50% sal? Y el otro 50% es chicha Nadie pidió chistes malos pero tengo una banda ¿Por qué los negros no? No, no, ¿qué? No es juan y cuan Hoy no estamos con humor negro Oh sí ¿Por qué los negros? Yo no soy racista pero No, no Dejado, dejado ¡Ew! ¡Ew! ¡Me salvaron! Gracias gente Son amables No, ya no son tan amables Ya no son tan amables ¡China esta! Mataron a la lechina ¡Ay! ¡Dale! ¡Quiero volver por favor! ¿Qué le hizo una foca a su madre? ¡I love you, mother fucker! ¡Qué machiste! ¿El Koki escribió en el chat? Sí Ah, en tuyo no sé El mío puso ¿Cómo va la vida? Revivió dice Revivió con un fénix A ver No, no queda nada en mi chat ¡Ay! ¡Pero regresar! ¡Pero regresar! ¡Pero regresar! ¡Pero regresar! ¡Ay mamá! ¡Gracias por morir! Bueno, de nada. ¿Habas vos? Acá se va a jugar. Mira, lo hice no intencionalmente. Yo solo vi que había alguien ahí y yo lo maté. Ay, me culiaron. ¡Noooo! Bueno, igual estaba en rojo. No, eso es lo del basquebolero. ¿En serio? Sí. O sea, me mató, pero... Juani me dijo que no tiene el celo a Manu para ver el chat, pero eso no responde. O sea, tipo, lo veo muy... Si estoy metido en una situación comprometidora, no puedo ver el chat, pero... Si estoy re tranqui de pana, sí, pero... No era como la situación de recién y no es como la situación de ahora. Vamos, Juani, vos jodés. No confío, Manu. Vos podés hacer dos cosas al mismo tiempo, Juani. Yo creo que así que... ¿Qué? No, escribió Koki así que tampoco... Ay, no sé, no sé. Mira, acabo de ver, acabo de ver por eso. No sé, no sé. El abandónico. Güey, aconchete, hermano. Mentira, Juani. Te voy a matar. Eh... It's a prank. Uff, qué sueño. Ayer... Ayer dormí... No sé vos, pero... Cuando dormís más de un día que dormís menos, yo me siento más cansado. Como que ayer dormí menos. Hoy dormí más que ayer, pero me siento más cansado. Hoy. Que ayer, que dormí menos. ¿Cómo están, queridos? ¿Qué onda, querida? ¿Qué onda, eh? Sí, andábamos haciendo directo de Age of Empy. Bueno, ni directo. ¿Hicimos directo en este último tiempo? Eh... Sí, Age of Empy, pero... Sí, pero no... Pero pasaba desaparecido efectivamente, porque nadie lo veía. Sí, no. Igual también hacíamos horarios de miércoles. Faltaba un poco de brujala. A la mierda. Bueno, igual está tocado, así que... Tengo una pequeña oportunidad. Te toqueteado. Sí, pero... Hola. Qué vida ingrata... ¿Qué onda, Sixer? No! No! Dale, Juani. No! No! ¿Por qué no se agarró? Me re jodió ahí. ¿Sabés que cuando le pegás y apretás el gif tan rápido? Eh, el ataque... El tema es que tipo... Estaba, viste que está ahí en el bolsito. Yo hice el ataque para arriba para subir. Y... Y tipo, estaba en mitad del coso ese para agarrarse. Y no se agarró. Entonces tipo, casi me caído de vuelta y justo al dolor chabón y... Y coso. Y me patió. Bueno, sí, sí. Jiji, hija. Jiji, hija. Jiji, hija. ¿Algo, algo medio rancio? No posicías el sistema de rancio. Eh... Pero en este... Intentando recordar cómo agarra. Más para chiquitos. Esta tiene un chiquito Después pone mapa Sí, justo estaba haciendo eso Ah, dice Koki que tiene una banda de exámenes Oh Qué paja, no sé Qué paja las pruebas A ver que todos tenemos un cuadro Un marco Madre, todos chinchos Chinchos pero pobres Más, no sé ellos, pero En vez de comerse Gastan la plata en la roja, ¿eh? Por favor, chicos, bóndenme Que no como hace una semana Es broma, es broma ¿O no? ¿Por qué me tocan personajes? No voy a decir malos Porque es subjetivo ¿Pero por qué me tocan personajes que no sé usar? Y eso es que sé usar bastantes Pero justo me tocaron ¿Cuál me tocó primero? Sí, Azot No, no se usará Azot Bueno, pero sí usarlo más que este ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo se llama? Vamos a decir el colombiano El colombiano Me sopapearon entre los dos ahí Ay, mamá No hay ningún latino ¿Qué? No hay ningún latino en este juego Eso es racista Hay asiáticos ¿El inígenas? Hay negros Pero no hay latinos Pero no hay latinos Hay hasta... ¿Cómo se dicen? ¿Qué? Los que viven en inglés ¿Cómo se dice? Mezquinos Mezquinos ¿Se dice mezquinos? Creo que sí O sea, sí creo que hay otra palabra Pero no sé cómo es Igual no sé si es un... No sé si... Kaya es un mezquino Exactamente otra época Otra época Hola, soy Troy Me siguió Nike ¿Me siguió Nike? Gracias por seguirme Nike ¿Cómo andan? ¿Cómo andan las peleas con la vida? Tal vez me recuerden en cintas científicas Tanes como Alice Ya no vive aquí Y mamita ¿Qué tiene ese hombre en el rostro? ¿Cómo me van a ahucar? Ah, el ratón Ay, mamita Sí, noté que mucha gente busca... Me, 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 me puso Al fin un streamer de Braujala Argentina Noté que mucha gente busca stream de Braujala Argentina Que hay pocos Eso explicaría muchas cosas ¿Por qué siempre seguimos bastante... Joder con Braujala? Le puse paréntesis ARG O sea, nunca le pongo paréntesis ARG Le pongo categoriar Pero no le pongo Paréntesis ARG Y... Y no sé Es que pensaba que daba al medio lo mismo Total Muchos son... No sé cómo los que hacen esto No sé quiénes son... De qué países son los que hacen streamers Ay, pero bueno Si querés meterte Pone exclamación sala Y estamos acá jugando También tenemos un Discord Si se quieren meter Guiño, guiño Me acabo de poner el bot Gracias bot Siempre apoyando mis... Mis ideas mentales Tornudo Uy, no sé usar este personaje Ninguna de dos armas Vamos, por ahí esto Se usa un poco más Chequen No, yo te pensaba que solo los usa Porque es usar las catars Igual también ¿Quién qué sabe usar a Rino? ¿Quién no sabe usar? ¿Alguien sabe usar a Rino? Así como... O sea Una cosa es saber usar un personaje Como de... Ah, lo sé usar Pero... Alguien es tipo... Proplayer de Rino ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? No sé, me puso Juani En el chat No sé si... ¿Cómo que no sé si? ¿Lo cambió? No sé si no Ah, si me... Vamos Ah, perdón, perdón, perdón Se cambió Eh... Va tranqui, va... Eh... Está bien, está bien Está bien, está bien Está tranqui Y... ¿Y vos? ¿Qué tal tu vida? Ahora lo modifico ¿Precias por avisar? ¿Por qué? Me traigo a comprar Ahí está Ahora sí, ahora sí Tiene que aparecer el código Al Koji Al Koji? ¿Por qué Koji? No sé, porque tengo que comprar los personajes Y el próximo que quiero comprar es Al Koji Porque... De todos los que hay Creo que es el que más usaría Tiene sentido Eh, uh... Que golco fachero Ahí está, bueno Me hace acordar a... Ya soy Al Dazasins Creed El protagonista de Dazasins Creed Como se llamaba El italiano Uy no Le pegué a... A Nike A Nike Bueno este... Eso es un poco mejor que... No te comiste por un centímetro No te comiste por un centímetro Ah, sos vos Ah, estoy bien de piedad Sí, yo soy el A-Shot A-Shot Sí, mataron... A Nike se murió No, se murió el otro A Nike está vivo Bueno, me he ocupado con muchas noticias Pero bien Siento en un... A Nike Pulsón Me he ocupado con muchas noticias Pero bien Gracias, Juanita ¿Qué es la que? Eh, después me quise De la que Eh... Noo ¿Por qué se fue por ahí? Noo En serio Mi teclado Lo diría de cambiar Ya Pues ya me está fallando Tipo, tiene mucho tiempo De reacción lenta O sea, muerta Sí Tipo, tardo 80 años en... ¿Vos juegas con mouse y teclado O teclado y teclado? Teclado y mouse Y lo que me tardo en reaccionar No es el mouse Es el mouse Es el teclado No Pensé que tenía Claro, como voy a tener otro shift Y me lo acabo de gastar Hacemos tiempo para sacarle la última vida Para sacarle la otra vida Porque... Dale Está como un poco arriba nuestro Ay, quiero hacerlo en lista aquí Pero... No me está tocando Todo No Perdón, estaba leyendo el chat Por eso me lo estaba preguntando a nadie Bueno, morí Estoy estudiando para biología ¿Qué te toman? ¿Qué te toman? Para biología ¿Qué tenemos? Prueba de... Bueno, la de... La de trabajo este de cosa De geografía Y la de... La prueba es de... Sebanía... De trabajo, pero creo que nada más Ah, tiene un corazón El otro le tocaba la guitarra Mirá como te la toco Le tocó la menor Ay, le tocó la menor Uh Mirá, contaba con que tenía una Mirá, no sé usar el martillo ¿Me perdonás? Unas cosas del año pasado Seres vivos y hacía Ah Ah, bueno Te regalé Es relativamente fácil En PS4 En PS4 Te toca a uno Y te gana Haciendo medio tetón ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y te banean o algo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto de él? ¿Qué te banean? En PS4 Che, ¿por qué se van todos? ¿Qué pasó? No sé ¿Por qué se van a la onda? Ah, van a elegir ¿Quién quieren jugar? ¿Cómo no? Nike Nike No, solo es no tomar Sí, también cosas del año pasado Y después en transición Entonces la mayoría Que nos va a tomar Ahí te invito al clan Pero primero Antes de invitarte al clan ¿Sos Team Godzilla O Team King Kong? Y aquí no se va a pasar Ah, no se va a pagar Oh wow Uhhh Ah, no se va a pagar Ah, estaba afk, perdón Afk de la vista ¿Qué? ay Dios ay Dios lo estoy errando pero feo pasa que Kong ya perdió como que bueno entonces si te puedo invitar al clan Team Kong Team Kong pero me hacen falta amigos bueno bueno entonces acepto si no tenes opción o es Team Godzilla o o Team Kong pero sin amigos o Team Kong sin amigos ahi esta la respuesta en serio ultimamente estoy usando bastante a como esto? a Artemis porque tienes skin no porque tambien tengo skin en orion y en mordex y tambien y tambien que? que tambien tengo fate uy no 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 gracias por seguirme pero pero recordad que estamos en pandemia cuando habíamos tenido como 57 pruebas mas o menos supongo no como que no 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 acaba de salir un dlc wow yo nunca supe quien es este sech voy a buscarlo en google osea si se quien es el pp pero no quien es este sech he escuchado que decía este sech el pp este sech no este sech este este ahhh la verdad sabes si coqui escribió en mi chat ahhh es el gordito y no bueno odio biología biología a me gusta biología tal vez era porque siempre tenía puros oches y nueve pero me gusta era literalmente la materia la única materia en la que podía presumir que ellos me vayan no dice dice pala que que está en la región top players de la región y que está que avisaron justo que acaba de salir un dlc y lo fue a comprar ah para hacer el dlc o salió pase ah claro dlc ahhh yo estaba pensando en mi mente en pase pero no en dlc ese salió mira busqué brawl y me apareció el juego de voz esponja no es eso no? no no? como que no es eso yo creo que no algo me dice que no winter ah es este spring championship ah está re lindo son catarsitas acá por Estados Unidos acá mi carrera va en aumento como que tu carrera va en aumento? vancay quiero ver dale las catars son lindas si está re lindo un boliviano dijo un boliviano? ah claro estará bueno el nuevo de la serie está piola está piola está piola le hicieron animación tiene animación? no le presto atención mucho pero ah no esa es la de brawl ojalá perdón fluyó confianza la de winter está la de invierno estaba bastante buena que tiene una pala el de core porque el de core no mirá es aquí en dlc está buenísima no no el de el último el último pero que carrera tipo o sea que pasó? tu carrera de estudio porque coqui me dice tipo bueno tipo está hablando de eso de que no estaba biología todo eso y pone mi carrera va en aumento yo como que carrera? que carrera? no sé se debe referir a tengo esquizofrenia supongo que será a los estudios pero como que tengo esquizofrenia como que tenes esquizofrenia sefer así? a ti? che mira acá hay caballo descompuesto hay alguien que no me está siguiendo me parece y yo ya sé quién es pero no le voy a mandar al frente solo voy a decir que empieza con ese digo hay caballo descompuesto el único que empieza con ese soy yo no no vos no en el chat ah en el chat seguime por favor seguime y a ver alguna mentira que pueda decir? ehh seguime y no 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 una cosa que yo tenga que hacer sino que algo que le va a pasar de bueno en la vida ahí está ah hola soy Troy Magno seguime y vas a encontrar una PC Gamer en la en la calle ahora que me encontraste vas a encontrar una PC Gamer que la gente que la tiró a la calle pensaba que estaba rota pero solo tenían que cambiar el cable de la fuente mira Koki tipo hacemos directo cuando ellos ven para él así que educativos son claro si aprendemos sobre historia no maté el que está en FK nooo que ratón bueno yo me suicido vos juntos le pegó la perdón así estamos igualitos si se muere a él me quedo hablándole che y hay otro que los va a matar hijo de puta yo tengo un seguidor barra barra un amigo que también es es de los mejores jugadores de la región asexor 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 si no sé para mí que subió para mí que sobre el platino con el bot con el diamante con el bot para mí no sé no sé no mentira pero pero sí sí es muy bueno dijo que estaba como no sé en el top no sé un top muy alto de la región como tipo ponerle no sé top 30 de la región o lo así y si está en la calle de Argentina es porque está rota sí depende en qué calle bueno sí es verdad seguramente está rota che igual como que hay uno muerto yo tengo una vida uno con tres vidas esto es así un poco bueno conexión dos vidas así que coqui nuestros retos sí son educativos porque con nosotros podés aprender sobre historia podés aprender historia sobre los los cumanos los cumanos ¿saben quiénes son los cumanos? nosotros tampoco pero sabemos que se llaman cumanos sabemos que existieron en algún momento y tuvieron un imperio le pudo haber ganado le pudo haber ganado tranquilamente a los le pudo haber ganado tranquilamente a los mongoles ni siquiera si estaban cerca pero le pudieron haber ganado a los mongoles eso sí no no llegó eo gracias bueno no tan gracias bueno uno vs uno sin camiseta a las 14 son más rápidas que la guadaña yo conozco a Alex Top 1 de Argentina PC4 el nuevo Top 1 de Argentina PC4 con nuevos juegos todo y igual es como que eh la comunidad de Brabojala Argentina es bastante chica osea es grande pero es como que están bastante cerrada es como que está la gente en Argentina está la gente que no conoce a Brabojala y la gente que conoce a Brabojala y lo revisa osea la gente que no conoce a Brabojala y la gente que lo revisa entonces vos entras a jugar y te encuentras con gente que nosotros que la reviven bueno yo estoy poniendo tanto pero yo no estoy por ahí no lo ando bueno yo ahora vivía pero bueno descendí ahora soy un cero inferior yo le hice pelea a un top argentino oh yo le gané a ese chico que era como un top 30 y después de eso nunca volví a jugar un uno vs uno contra él jajaja es como es como ganarle a Messi osea vos le ganas a Messi y no volvés a jugar no vas a tocar una pelota de fútbol nunca más en tu vida es porque tenés miedo no no es porque tenga miedo es porque ahora yo soy mejor que él osea yo soy el mejor del país no ahí está la cosa tipo si fuese el mejor del país te irías jugando no no te quedas con no te quedas con solo logro no te quedas con solo logro no, le gané al que tiene 120.000 logros Osea que yo tengo 120.000 121.000 logros entiendes y mientras él progresivamente vaya avanzando yo voy a seguir siendo mejor porque no puedo comprobar el que yo no soy mejor que él y vos tampoco podes comprobar por eso le daste una vez si pero le gané y él lo me ganó una sola vez pero le gané sí vos claro pero no lo sabe por qué no hablaremos conmigo pensado es buenísima en realidad es una tontería pero bueno si es buenísimo buenísimo no es buenísimo es como que no decís a mí ganó una vez listo si mejor definitivamente puede ganar una vez si es como que vos yo te ganó una vez en brujala y por eso yo sea mejor que vos en brujala una cosa es ganar una persona normal pero es pero el mejor jugador ojalá de algún lugar es lo mismo que yo te gané en brujala es lo mismo que decir que decir bueno le gané a messi no porque messi llega jugando su vida de toda su vida el fútbol puede ganarse una vez y nunca va nunca vas a tener esa oportunidad de nuevo pero no lo puedes saber porque hoy ya ganaste después tenés miedo de intentarlo porque sabes que te va a ganar no tengo miedo sos vencedor no tenés por qué demostrarle ahora que nada voy a estar es el número uno no es que te lógica no tiene sentido de verdad si no es lógica en una película en la película funcionó le ganaron a un sámate bajo el listo en una partida pero tipo si vos sos un ser humano normal y peleas contra un semidiós y le ganas una vez para que vas a volver a pelear si sabes que vas a perder o sea pues ya está ya ganaste yo estás es un vencedor sos mejor que él y no lo puede demostrar pero no sos mejor que él pero no puede demostrar que sos peor si como si vos ya no vas a volver a pelear contra él ya le ganaste una vez si fuese el mejor aceptarías fp de vuelta contra él no porque ya ganaste no tenés que demostrarle nada vos sos mejor porque ya ganaste una vez yo también te ganó una vez a vos pero volviste haciendo seguiste haciéndolo entonces ya está se rompió esa racha pero si vos te quedabas con esta victoria ya está no es que no tiene sentido si si es así no si convierte automáticamente en el mejor te convierte mejor que él no tampoco sí porque ganaste y si repetís las circunstancias porque lo voy a repetir si ya no no estaré nada porque ya le ganaste así repetía circunstancias y ni siquiera si es si ganarle vos y repetías lo mismo entonces ya no sería el mejor pero si le gane le gane una vez entonces el mejor vuelan una vez pero si no que si no le repetís no de nosotros el mejor porque sabes que no le vas a ganar que sólo ganaste una vez y por suerte puede haber sido por suerte o sea es lo mismo que cuando un jugador un jugador que es súper bueno se retira mira mira como que yo te juegue contra quien y es el mejor jugador de él casi en el uno de los mejores jugadores de contra el strike y por no sé por wifi le gané pero le gané pero fue por su wifi pero le gané entonces no no porque una cosa le gané le gané pero le gané porque él tenía muy wifi pero le gané y le gané y si y bueno pero le gana que ni es decir no y bueno pero lo puede demostrar sí como cuando no no tiene lógica directamente no no tiene no estaría funcionando es que no funciona en donde funcionó en la lógica de que gané pero donde funcionan pero ganó o sea la victoria está exacto la victoria está y bueno que tiene ganarle mil veces una persona es lo mismo no para qué es lo mismo que le gané son en un n de cinco años te ganaba jugando fútbol y bueno bueno para nene siga no te ganó le ganó un chico de 18 años y bueno es mejor que yo me ganó claro pero si repite de vuelta el streamer no tiene razón ya que te aprovechaste de un error que cometió por ganando le ganaje y un susto no estaba distraído y no importa no voy a meter ninguna excusa bueno ahora mismo son mejor que yo pero déjenlo le cuesta o sea ahora mismo de la cúspide no le respondan por favor no le respondan por favor dejen que se quede con que ganó y que ya no bueno pero yo soy mejor que sex act y no lo puede mostrar bueno indirectamente si lo puede mostrar sí pero no directamente indirectamente si puede que yo en todas las otras partidas no esté jugando modo pero y justo donde fue modo pero y como sabemos que gusta cuando el modo pro y como no bueno no eso solo se yo ese solo lo sé yo pero no puede comprar nada porque yo no voy a volver a jugar con él es tan estúpida esa lógica pero es tan funcional no no funciona pero si vos decís que funciona 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 porque la victoria está no la victoria está claro pero no importa es como gol de oro bueno en ese caso si lo pones en el sentido no tampoco funciona pero bueno si el gol de oro sí porque el gol y o sea decidir ahora sí 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 entendimos entendimos le ganaste a sixers o mejor que sixers pero ahora también depende y le ganaste a sixers o mejor que si se le está tan importante que tenga él porque si tiene un millón de historias bueno igual podés demostrar que con esa victoria te convertiste después de eso mejor que él pero y aún así bueno cuál es la función del sistema muscular mantener el cuerpo en pie si vos no tenés sistema muscular todo tu cuerpo se cae eso y los huesos o sea es como que no no perdón y confundirse en los huesos lo que hace tu sistema muscular es aguantar aguantar todo lo que bueno se importa así o sea aguantar o sea si vos tenés puedes estar parado con los huesos pero los huesos se pueden flexionar si vos no tenés músculos como explicas como explicas digamos o sea te mantiene en pie ahora como es una pregunta más profunda que es una respuesta larga una respuesta corta vergas me escribió micri por disco si me escribió algo pero escribió como andan y yo bien te ayuda con la tarea sí 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 uno tiene que ayudar o sea tenés que explicarlo con dos palabras o como la real forma porque busca lenguaje no me preguntes a mí yo estoy en privo con mis palabras hay en ese ataque la verdad d ahí no la cae soy el mejor soy el mejor del stream a casa todos soy el mejor del stream facilito facilito recomienden un cruzador este el de matista está buenísimo se ve re fachero por y por las a o sea el hacha está re bueno el cañón para otros personajes no queda tan bien pero el mejor en armas que lo puedes volver a utilizar para mí es el de magiar este las armas que tiene me parecen buenísima tipo que el martillo el martillo es como un marrillo con flor a bueno a negar esto es un esquina es un cruzador yo tengo el de él solo tengo dos expresores así que no sí para no te puedo recomendar más tengo dos el de este y este no me acordaba del otro voy a jugar con el estadounidense tiene como 15 pistolas y 15 tiene todo el armamento de estados unidos en sus manos y lo puede comprar legalmente uy que buen anime tas que dije sin querer queriendo hola qué le parece el último pase ¿Tenés el collector? Sí, tengo el collector Por eso tengo todas las skins Y por alguna razón Tengo 250.000 monedas En el juego No sé por qué De momento para el otro juego Me dio 250.000 monedas Y nunca descubrí por qué Porque Yo apreté Para que pase todo rápido Y de la nada veo 250.000 monedas Ni idea Y no es que aquí el juego Lo juro Me le dieron por algo Que yo no sé por qué Alguien más tiene muchas monedas Solo me dieron a mí Porque sí Y sí, la respuesta es Sí, tengo el collector No sé si ya la voy a responder Por mí porque me pide el tema ¿Juani estás bien? ¿Eh? Ah, no, ese no es Juani Es el like No, yo sí El estadounidense No, no, no Me compré todas las leyendas Así después Espera, como que No, no Cuando compras el Cuando compras el collector Te viene con las leyendas No, no tengo Mammoth Coins Ojalá Si fuera millonario Les regalaría a todos Les juro No sé si tengo un código De Twitch Bueno, no importa Pero Como empezaste a seguir A ver Tienes que decir Gracias Y jue No va ¿Qué pasa? Ah, Mikri Me empezaste a ir Mikri Grande Mikri Grande Mikri No, es Makri Bueno, Makri Mikri Tucumano Es lo mismo Boliviano Wong Wong No, Wong Wong Ya no es Wong Ya no es Wong Uy, ya no es Wong Me decepciono Tenemos un profesor Tenemos un profesor de informática Computación Como le digan Que era igual a Wong El de Esperen Metirle Tenemos un profesor Que es igual a Wong El de Doctor Strange El maestro Portalero No sé Como se llama No sé Que colega Surro No me acuerdo Ahora Pero Ya sé Cuál es Surro Pero no 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 Es que era igual a Wong Y si se puso ese color hijo Y era igual a un peruano Mikri ¿Qué anda? ¿Qué anda Mikri? Ay mamá Ay me cago Se hizo miedo Tenemos un disco Pero no lo estamos usando No Ultimamente no estamos usando el disco Pero está bien Vale Hay un canal de memes y todo Que no subimos memes Pero si alguien quiere subir memes Pueden subir memes Ahí está De hecho El bot lo acaba de poner Ah Pero ojalá hizo algo para recompensar a la gente Que compró todas las leyes cuando ven ya las tiene yo tengo todas las regiones pero o sea pero porque lo sé si el mejor de directo no lo que me contaron que porque me dieron 250 y que más y que para ojalá hizo un premio para recompensar a todos los que tienen todas las leyendas si te animas a poner música si mira si no tiene copia de hecho como lo manden me lo que quieran escuchar y yo lo pongo en el voto se escuchamos ya que tengo de fondo primero que nada porque tiene un volumen si se escucha la música ponete unos temores les pongo la vecinita tiene antojo sin estar tiene antojo en todo vos te compraste las leyendas y después el colectores como ya estoy en el oro me devolvieron todas las monedas por las que compré a no no me compré todas las leyendas pero me compré muchas antes del colecto o sea me compré jugando digamos pero te vuelven las monedas eso es nuevo ahora puedo saber cuánto gasten monedas en el juego o sea que si hubiera comprado todas las leyendas que me hubieran dado más monedas o no en teoría hay por dónde está rascando la cabeza se me tiró el cerebro hay por qué están todos en lugar de por favor alexis no 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 ¡No! ¡P*** de madre! ¡Ah! ¡Ay qué bueno que se lo agarro con él y yo conmigo! ¡Ah! 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 Che, como que pie... Jaja, te piedrita, claro. ¡Ah, es Joaquín! ¡Claro! ¡Bien! ¡Me revelaste! ¡No me olvidé! ¿Quién era el de piedrita? Me suena de alguna vez. Joaquín es un amigo. Joaquín era de roca, era de roca. Era de la roca y se puso de piedrita. Sí. Bueno. Bueno. Es algo para. Se apropiado, Joaquín. Se apropiado como más que lo hacías en... ...partida 2v2. Se supone que era de mi equipo en ese momento. Algo me dice... Algo me suena de juicio me dice... Algo me suena de juicio me dice que Joaquín no le está funcionando, no viene wifi. ¿Está funcionando bien o mal? No le está funcionando bien. A ver... ¿No se escucha la música que tengo puesta ahora? Uh, ok, ok. Ya, gracias por la información. Ahora sí, debería ser escuchado. Como acaba de cambiar. Está potente igual. Ok, pongo... Message from... Yo te digo si tiene copyright la canción que me pediste... ¿Quién me la pidió? Eh... Safer, la canción tiene copyright y me la pongo a perder. Si no, si no. Yo no la escucho por mi cuenta y tú dices... No, no tiene copyright. O sea, tiene copyright pero... Sí, tiene muy poco. Tiene... Tiene 5 copyright. Bien, bien. O sea, tiene 5 derechos de autor. O sea, no importa. Tiene poco. Eh... Listo, ya tengo el chat. Ahora sí. Ahora sí. Mira tarde, pero sí. Ego, en sí esa skin de Aida es juvenísima. Esa fachera. Se escucharon la música. ¿El que skin de quién? De Brin? La... La de Aida. Ego, ahora está... Ella no era miedo de ir a un pase. No sé. ¿Cuándo dieron esa? Esa skin no había que comprarla. Se escucha bajo. Sí, igual la canción está baja, pero... Ahí yo subo. Dígame, si se escucha muy fuerte o muy bajo. No, ya. No. No, no. No, ya se escucha mucho, no. Ya. No, ya. No, ya nos escucha. No, ya me salvó. No, ya me salvó. Eh... Ya me salvó de una tragedia. El estar bueno entero. y ah está y esta noche esta noche es mera que duele todos los efectos Ahora muy fuerte Gracias, Johnny, por favor Como que te tendrías que haber comido mi ataque Pero no te lo comiste Esperen que ahora sí O sea, la escucho fuerte yo No, me suicidé Nadie debería escucharse bien Está estable, está mejor ¿Será? Dale No, matalo, matalo ¿Por qué estamos pelando para Darna? ¿Qué? ¿Por qué estamos peleando para vos, tipo? No sé Bueno, ahora sí, peleen Mezclados Che, ¿cómo le reí? No Ay A ver Para jugar Deja de poner que te voy a ver Bueno, me pasa para ir a buscarlo Díganme alguna otra canción No, no, ahora no podemos hablar En serio, esta cuenta es buenísima En serio, esta cuenta es buenísima ¿Qué? ¿Qué? ¿Al basketballista? ¿Yemiko? Al basketballista Sumiko A Rayman ¿Por qué el basketballista? Porque es un buen personaje Ademas puedo decir Llegó Carlos Llegó Carlos El negro que sabe Jugar basketball A Jugar Voy a esperar, no me quedas de acá Ok A mi me re cuesta aprender los movimientos de la Pestis con la flecha, no sé por qué, pero me cuesta una banda No, el like estaba poniendo carazoncitos, si no lo dejara una mala onda, pero son las personas No tengo corazones, pero es lo que vamos a hacer Qué mala onda, dale Qué mala onda A ver la otra canción que me dijiste Ah, esta no es la de Uh, esta esta re bueno Uh, esta la voy a guardar todas porque esta re buena esta canción que me estas recomendando ¿Para? Primero que nada me tenia que fijar si tenia copyright ¿Se escucha? ¿Para? 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 Did itvana ¿Para? ¿Para? ¡Fallout! 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 A ver, siguiente la lista. ¿Para dónde nos quedamos? Termino acá. La siguiente era esta. Antes que nada. Ah, no tiene derecho de copiar. O sea, tiene copiar de nada. Uy. ¿Qué fue eso? Uh, esta música es re. Está como para hacer un dedito y voy a jalar con esta música. Voy a abrir Spotify. Voy a ponerle... ... 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